Y el colmo de los colmos, ayer lo denunciamos al batiladrón en la localidad de Engativá y miren a este delincuente, ya hizo de las suyas, ayer no había robado, resulta que volvió a utilizar su capa, llegó a una vivienda, llaves, utilizado ese manojo para abrir la casa y al final se robó dos bicicletas. El llamado para la policía de Engativá para que por favor lo tenga en cuenta porque está robando en Álamos y en el sector de Normandía.